Buenas, Dios los bendiga. Este es el Dr. Alexander Nicolás, conocido como el Dr. Suave en el ámbito musical. Quiero decirle pues de que Dios nos ha bendecido con una televisora donde vamos a predicar 24 horas. En este caso estamos predicando en inglés, también vamos a tener programación en español. Pero queremos anunciar para que usted pueda buscarnos en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar. Si usted tiene estos sistemas, nos puede coger y puede coger la frecuencia en vivo. Si usted tiene Roku TV o tiene Apple TV, lo único que tiene que hacer y cualquier otro sistema que tiene, sistema de lo que llamamos aplicaciones, puede conseguir la señal. En este caso este es un Apple TV y entonces lo que tiene que hacer, baja donde dice BoxCast, clique ahí en BoxCast y cuando clique ahí le va a abrir la frecuencia. So usted va y busca AR Records TV Network, la televisora, clique ahí, cuando clique ahí va a ver que se abre de una vez el sistema donde nos puede ver. So en este caso estamos en vivo donde dice Live Now o cualquier cosa usted puede visitar algunas programaciones que ya hemos tirado al aire. Pero puede ir y clique ahí donde dice Live Now, clique ahí y cuando usted clique ahí le va a salir de nuevo la televisora, nuestra frecuencia y lo que tiene que hacer es clicar donde dice Watch, que es para ver. Y ahí usted puede vernos en vivo. Somos un canal nuevo, cristiano, necesitamos su apoyo, lo que usted pueda dar para apoyarnos, ya sea 10, 15, 20, lo que usted pueda, lo que Dios ponga en su corazón está apreciado. En la pantalla está la dirección donde puede mandar su donación. Queremos que usted nos apoye. Esto es para una causa noble, una causa que donde podemos traer a otras personas al arrepentimiento, no solamente al arrepentimiento, para que puedan ver la luz en su situación y en su problema. También quiero anunciarle que también estoy en la radio, en la frecuencia 107.7 FM. Si va a mi website drsuave1.com, ahí usted puede ver la frecuencia y puede escuchar en vivo por el internet. También puede escuchar la frecuencia en vivo para aquellos que están para el lado donde estamos nosotros. Inclusive ya el programa de radio va a estar en todas partes en los Estados Unidos. O sea, usted nada más que tiene que visitar drsuave1.com, puede ver qué emisora va a estar, qué lugar, qué estado y ahí usted puede coger el programa de radio. Pero también, como digo, nos puede ver por la televisión. Esta es una victoria que Dios nos ha dado. Queremos y necesitamos su apoyo. O sea, por favor, apóyenos y nos puede apoyar. Dios le bendiga y queremos escuchar a usted. En la pantalla está la dirección para que usted nos mande su donación. Dios te bendiga y nos vemos luego. Dios te bendiga y nos vemos. Dios te bendiga y nos vemos. ¡Suscríbete y nos vemos. Dios te bendiga y nos vemos. Dios te bendiga y nos vemos. Dios te bendiga y nos vemos.